Mira al mundo que hoy te rodea Abre tus ojos, abre tus ojos Hay muchos afuera esperando que vayas Levántate, dirígete a ellos Dices hay muchos que pueden ir Pero Cristo te llama a ti, a ti Abre tus brazos al necesitado Abre tus brazos, dale una mano Si tienes poco dale todo lo que tengas Que somos de Cristo, dueño de todo Amalos con todas tus fuerzas Y dale a ellos un poco más Si más Cristo dijo cuando amas a otro En mi nombre me amas a mí Cristo dijo cuando das a otro En mi nombre me das a mí Estamos aquí para dar Y mostrar al mundo la luz Su luz Abre tu alma al desesperado Abre tu alma y tu corazón Tal vez los frutos no veas ahora Pero el dar es lo que importa Jesús ama a todos igual Salgamos hoy en su nombre Cristo dijo cuando amas a otro En mi nombre me amas a mí Cristo dijo cuando das a otro En mi nombre me das a mí Cristo dijo cuando amas a otro En mi nombre me amas a mí Cristo dijo cuando alimentamos en mi nombre Él dice que es todo por mí Todo por Él Mira al mundo que hoy te rodea Abre tus ojos, abre tus ojos Hay muchos afuera esperando que vayas Levántate, dirígete a ellos Estamos aquí para dar Y mostrar al mundo la luz, su luz Cristo dijo, Cristo dijo Cristo nos dice así Cristo dijo cuando amas a otro En mi nombre me amas a mí Me amamos a Él ¡Suscríbete! 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 Gracias.